¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la Navidad el cuerpo está chido? Gracias Janilda, gracias Alex. Este reportaje llega gracias a Samara Fashion, segundo nivel de Plaza Sunrise, la persona que se encarga de mi vestuario cada noche, Samara Fashion y el solo Rafaelina, también en el segundo nivel de Plaza Sunrise, conversando con personalidades, amigos nuestros, aquí estamos con nuestro compañero, nuestro amigo, deportista, negociante, eso de todo, Jan. Primero, si tú fueras niño Jan, ¿qué te gustaría que te regalaran en esta Navidad? Un carrito de cajebola. ¿Un carrito de qué? De cajebola. ¿Ajá y qué es? Un carrito de cajebola, es una madera larga con un pedazo de madera atravesado, con dos cajebola alante, un timoncito con dos cajebola alante y uno empujándote atrás. Ajá. Un carrito de cajebola. Bien. ¿La canción que para ti identifica la Navidad o la que a ti te gusta de Navidad? Feliz Navidad. Ajá, ¿cómo dices? Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Ya, te cante en inglés y en español, ¿quiere más? Ya está bien. Jan, a sinceridad, ¿cómo tuvo la Navidad? Está un poquito floja, pero ya arrancan. Como siempre, la gente busca cómo va a estar los chelitos del día a día en adelante. De la cena navideña, ¿qué es lo que más te gusta? El poequito asado, con una yuquita, con una cebollita por arriba y un morito guandule. Ah, o sea, que tú no cuidas dieta ni nada de eso en Navidad. No, yo hago ejercicio para comer. O sea, el hombre con panza luce. No, 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 no. Yo hago ejercicio para bajar la panza y para mantenerme, pero hay que comer también. ¿Y a quién tú le mandaría un saludo en esta Navidad? Bueno, a mi padre, Ángel Hernández, mi madre, Manuela Paredes, y a mis hermanos Carlos, Ana Esther y Roby. Yanis Lacombrez y Alexander Jerez, del programa Estamos en Navidad, ¿qué tú le manda a decir? Bueno, que está excelente, bien dinámico el programa, bien divertido, y que creo que tendremos para muchos años, Estamos en Navidad. Y si yo te dijera a ti, que te quedes conduciendo el programa, y los saludos, y las cosas que tú harías. Bueno, conducirlo. Bueno, aquí estamos, desde la, de Megacopri B, el programa Estamos en Navidad, con Yanilda y Alexander Jerez. Pero en este momento, estoy sustituyéndolo, junto con su corresponsal. No te me pierdas. This is Micheli. Bye, bye. ¡Suscríbete!